La gaita de Liliana Vaya los amores Echale un buen chamaco Allá Todos malditos zombies Miller, Pillo, Chaveloche, Ganso, Bulla Samo, Boba, Lunita Pepe, Apache Mix Pedro Perea La gaita Dice Del cielo cayó el enano Y en cada mano decía Anita, ¿cuánto te amo? Danesito Del cielo cayó que regreso Danesito Corrosos y titanes de las almas Banditos vagabundos Lo mejor que Dios hizo ¡Vámonos! Banditos y masajes industriales Darker, Roscan, Cifre, Cotorro Forever 08 Ya viene su aniversario con Dolly Mix Sonido Vaquero El Hino Grisel y Blanco Chanelas Para hermanos comeros Marihua, Changuito, Marra Por siempre y para siempre Mix Pedro Perea La Cumbia Mexican Power disuelto apenas El Hino y el titubo Mexican Power Para mi amor Silvia Mis dos vicencitas Silvia Lupita Diente inseparables de la revolta Inseparables de Peñano Tlaxcala Para Karen con todo corazón en estas noches En esa subienza Por más razón Por más razón Más es de la mejor Siempre se va a hacer nuestro corazón Atentamente SD ¡Allá! ¡Allá! Para Cris Dice ya se van a nociendos decir te amo Yaris Con esa canción que te dedico dos en uno Te amo Yari El destino te puso en mi camino Pues felicidades que estas conmigo Para Víctor de aquí ¡Vámonos! Desde San Católico para México Solo para mi amor Aquella persona que ocupa mi corazón Esa persona que ocupa mi corazón Esa persona que ocupa mi corazón Y le vamos a poner uno para Armando De parte de su prima que lo quiere mucho Eso es de parte de Karen ¡Vámonos! ¡Vamos a venerse a ver este tema que nos dice! ¡Pagaita de Liliana! ¡Chivo niño sin amor! ¡Chico Nenita! ¡Algo para el TACNER! ¡Maldito chamacassi! ¡Para el F Been! ¡Para la Jusper de Estachios! ¡La Conja de Colocer! ¡Odiados y ad sublos izquierdos por los Luces! Yoni Mujacati Monja ¡Poni Toro! ¡Para la Jusper de la Brexíanía! ¡ bezbómbora Zugtra! Pon хочется de la Pepa y su Camila El Marra T hasta cuatro años Dice ya se va a acabar lasiciones Imperables de Peñango 井 Tag Wisai Güícuán de la Beide ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Villano Begueta! ¡Cuachilaco, Perón y Huicho! ¡Chavitos, clase! ¡Vice Matus, en más uno! ¡Pedro Cobra! ¡Cómo te luces! ¡Conejo, Tito, Peruche, Cadáver, Burra, Furcio! ¡Villano Begueta! ¡Villano Begueta! ¡Villano Begueta! ¡Villano Begueta! ¡Candela, Vara, Chivo! ¡Apache, Soquia, Abuelvo! ¡Yamasakis, industriales! ¡Pequeñas, breves! ¡Armas, oligueras! ¡Y palita! ¡Balditos, cipiadas, breves! ¡Sanlechito, barrio del Molino! ¡Payasos, del amor! ¡La conga, de corazón! ¡Hasta, sol! ¡Halla! ¡Como dice! ¡Hasta, sol! ¡Hasta, sol! ¡Hasta, sol! ¡Hasta, sol! ¡Para amarilla! ¡Y mi pollo! Laco, 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 Laco Torres 5 También hay Torres 2 y medio Allá Mucho ya deis sabrosos Lexis Hughes Parayasi Ese pelón San Luis de Buenayuca Tona Sur 13 Mix Pedro Pérez La Cunga Perros de postras Ilan, Alexi, Jenny, Manza, Cachis Poyan, Alexi, Backevia Sopas Es un gusto, es un placer Pedro Colbert TV Sureños 3 Pelones, Lipi, Iguana y Frankie Allá Se baila Gaita La Cunga 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 La Cunga